Cuenta la historia que de la niebla surgió La silueta de un corcel Cruzo a galope toda la ciudad hasta desaparecer En el cementerio espera a su amo Allí se reunirá con él El jinete muerto domina las calles Hasta el amanecer Cada 23 de octubre Anuncia su llegada un escuadrón Cuando los buitres vuelan bajo Atraídos por el honor Los cuervos lucen posados Para entrar en acción A roñeros esperando El festín de la maldición Y esa mirada que esconde el sombrero Jamás querría irse ver Su cuerpo podrido Lleno de gusanos Que le atraviesan la piel Lo describen aquellos que lo vieron Sanguinario y cruel Unos pocos intentaron detenerlo Muertos por doquier Nadie se mueve en toda la ciudad Tan solo el viento Tan solo el viento Es el que campa con total libertad La noche del jinete muerto Desde tu casa en un sucio cristal En la ventana el reflejo Que ha perdido Ni un solo ruido Ha de sonar Para salvar tu pellejo Cada 23 de octubre Anuncia su llegada un escuadrón Cuando los buitres vuelan bajo Acaridos por el olor, los huevos lucen posados, para entrar en acción, carroñeros esperando, el festín de la maldición, cada 23 de octubre. Alunce a su llegada un escuadrón, cuando los buitres vuelan bajo, atraídos por el olor, los huevos lucen posados, para entrar en acción, carroñeros esperando, el festín de la maldición. El festín de la maldición.